El Wemul Patagón es un albergue de gestión familiar que ofrece alojamiento, wifi gratuita y una terraza para un máximo de 7 huéspedes en Coyhaique. Algunas habitaciones tienen vistas a la montaña, el jardín o la ciudad. El establecimiento dispone de salón compartido. Además, el establecimiento cuenta con servicio de información turística y permite reservar excursiones y visitas con guía y chofer locales. El aeropuerto de Balmaceda está a 48 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.